Bueno, señores, y al Pachá se le ha ido trancando el juego, porque hay cabezas dañinas que están detrás de cerrarle el juego al Pachá. El Pachá, un hombre, como lo hemos dicho en anteriores ocasiones, un joven con mucho talento, muy bueno el Pachá, pero en los últimos tiempos ha tenido, no sé, la fama, él no ha podido lidiar con la fama, y ha tenido varios tropiezos que le han ido haciendo daño, mucho daño. Pero el Pachá se va a superar, el Pachá va a lograr salir de esto, de esto estamos seguros. Y la figura del Pachá es tan fuerte, miren, ustedes no lo van a creer, pero la figura del Pachá es tan fuerte, que aún habiéndolo sacado de los medios, de algunos medios, el Pachá inclusive aquí en Estados Unidos, no se deja de mencionar el Pachá, miren si es fuerte, que queriéndole hacer bullying, oiga, queriéndole hacer bullying, no dejan de mencionarlo al Pachá, e inclusive desde donde, de la misma estación donde él estaba aquí en la mega, eso es diario, 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 que se menciona al Pachá, miren si fuera otro, si fuera otro, no lo mencionaran, que no tuviera ese arrastre, ese, ese, como se dice, ese arrastre tan grande que tiene el Pachá con el público. Porque yo recuerdo que el chino aguacate salió de ahí, y el chino no lo menciona, sin embargo el Pachá es diario, diario, que eso es, eso es como comerse los tres golpes, que el Pachá hay que mencionarlo, por bien o por mal, hay que mencionarlo. Eso es para que ustedes vean, el Pachá dio el paso hacia los foques, y mucha gente lo han visto mal, yo encuentro que está bien, porque si se mantiene ahí, o sea el Pachá seguirá, su figura va a seguir en ascenso, porque a los foques eso lo ve el mundo, o gran parte del mundo ve a los foques, porque eso es internet señores, eso llega más lejos que la televisión, eso es internet, y esperamos en Dios que el Pachá supere todo esto, y que y que pueda hacer otra clase de programa, y que sea menos, menos, que baje la guardia un poco, que deje de estar con su enfrentamiento y esas cosas. veremos a ver, que pasa con el Pachá en los adelante, señores, vimos una entrevista muy bonita, que le hizo Irving Alberti, al amigo Fausto Mata, Fausto Mata, donde presentó a su compañera, a su compañera de vida, una joven bien elegante, el hombre que se llenaba la boca de decir que, que era amante de su soltería, y que estaba muy feliz, como estaba, no aguantó el juguete, señores, y como él dice, es duro usted llegar a las dos, a las tres de la mañana, y abrir esa puerta, y que nadie, nadie, en soledad, compadre, completamente en soledad, su grande, el hombre ahora, consiguió su compañera, y está tranquilo, quieto, la mujer parece que, que lo sabe llevar, y Fausto Mata, está dócil, bien dócil, señores, otro, otro programa que, que está bien pegado, que llama mucho la atención, y que yo lo sigo, y que lo está siguiendo todo el mundo, es Manolo Ozuna, y uno de los segmentos más chulos que yo, que yo he encontrado en Manolo Ozuna, es Manolo por el mundo, bien pegado, bien pegado, también la otra sección, que está bien pegada, es donde está Mamola, y, y, y el otro joven, Manolay, muy bueno, está muy bueno, esa sección está muy buena, pero esa Manolo por el mundo, uno se la goza, de verdad que sí, Manolo, hay mucho talento ahí, Manolo sabe llevar, Manolo sabe, sabe de televisión, el hombre sabe, eh, en qué agua, eh, se lanza a nadar, muy bueno eso, también, eh, salió otra, otro, otro, de Irving Alberti, eh, hasta ahora no he visto mucho, eh, pero, pero vi una entrevista que le hizo a, bueno, eh, según le dije al principio, la que le hizo a Fausto Mata, muy entretenida, muy buena, muy buena, y así van las cosas, los muchachos se las siguen buscando, también, otro, otro, otro que salió, también, que están buscándosela, buscándosela en el internet, es, eh, DJ Topo, DJ Topo, eh, DJ Topo, eh, está muy, muy buena, muy bueno su programa, excelente, diría yo, a su manera, a su manera, verdad, eh, eh, muy natural, como él sabe, como él sabe manejarse, y le ha dado resultados, pues, muy bueno, está muy, muy interesante, otro caso, que, que, que vengo dándole seguimiento, el caso de, de Alofoque, y el señor aquel, el periodista este, eh, es policía, según él, que lo anda, que anda, eh, pues, someterlo a la justicia, que anda indagando sobre su pasado, su cosa, eh, eh, eso, no va para ninguna parte, Alofoque, todo eso lo sabíamos, todo eso que haya contado, la mayoría, todos lo sabíamos, porque ya Alofoque lo había dicho, o sea, que no, no era, de eso no era un secreto, eh, todo el mundo ya, sabía lo que con Alofoque, señor, y, y son cosas que a ese muchacho le pasó, y que, todo el mundo tiene derecho, a reivindicarse, a, a cambiar su vida, eh, quizás se equivocó, quizás nunca, o quizás fue un error, que se yo, pero, todo el mundo tiene derecho, a reencaminarse, a buscar, verdad, eh, los senderos apropiados, para seguir avanzando en la vida, entonces, ¿por qué? ¿por qué? Dejense, muchachos, que siga, tranquilo, eh, no veo que le está haciendo daño a nadie, sino, más bien, eh, son muchas las ayudas que a los mismos jóvenes le prestan, y, y se pasa el día ahí, editando videos, y, y haciendo su entrevista, y su cosa, ¿qué, qué es lo que está haciendo? Dígame, perdón, ¿ustedes creen que, que tiene tiempo para, para andar en? No, señores, eso fue algo que pasó, en el pasado, en aquellos años, mozo, y, y, y no veo, ¿por qué hay que salir con esto ahora? No sé, hay manos, manos negras detrás de eso, o sacar a, queriendo sacar a los foques del juego, este mundo, eh, este mundo, eh, es difícil, es difícil, es difícil, progresar, usted progresa, y si no se cuida, lo que quieren es llevarle la cabeza, lo quieren quitar del medio, porque, eh, hay gente que no soporta que usted pueda salir hacia adelante, y, y el muchacho ha demostrado que tiene talento, y que se hace acompañar de gente, que, que mueven la cosa como es, ¿sabe? Hay un grupo de jóvenes que son lo que, ya, porque es una plataforma demasiado grande, y él solo no, no, no aguanta, él solo no va, no, no iba a poder aguantar eso, y hay un grupo de muchachos ahí, que, que son el soporte, en cuanto a nivel técnico y cosas, aunque el cerebro sigue siendo a los foques, pero, a los foques, nada, tranquilo, sigue trabajando, y no creo que vaya a pasar nada, eh, no creo, eso es, eso es tirándole huevo a la piedra, el huevo, el huevo, el huevo que lo tiran a la piedra, nada más le queda una sola cosa, romperse, así que, tranquilo, tranquilo, quieto, señores, otro que, tengo mucho, que no se siente, no se siente, pero para nada, es el lápiz consciente, lápiz consciente, una que otra, algunas conversaciones y cosas, pero no más, en cuanto a música, no he escuchado nada, nada, nada del lápiz consciente, así que esperamos que el lápiz consciente, eh, se active lo más pronto posible, y, otra artista, que, según he escuchado, eh, que está, en la palestra, desde que salió, es la Roche, la Roche, la muchacha, con mucho talento, según dicen por ahí, no sé si firmó, o está en firmar un buen contrato, esperamos en Dios que, que la muchacha, eh, no la metan al medio, y que, y que pueda ligar un buen contrato, para el futuro de ella, y de su propia familia, así que señores, seguimos, en esto, en esto, poquito a poquito, a ver que logramos, más adelante, atreviéndonos, buscando la manera de mejorar, veremos a ver, poco a poco, iremos buscando, el camino correcto, así que, hasta la próxima.